Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nictose, continúan con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en, que habíamos sacado historia con Warren Y ahora nos toca con Eddie, y también hemos desbloqueado a Brian Que pues está acá a la de izquierda, ya no salen a la derecha, sino a la de izquierda ahora Y bueno, continuamos entonces con la historia y vamos a ver que tal nos va Con Vince y Eddie, yo me acuerdo algunas técnicas, sobre todo la clásica que es esa tipo breakdance Que manda por la parte de abajo Que la voy a hacer al principio, como siempre Es que es esta de acá, ¿no? Y pues siempre esa es la más usada, ¿no? ¿Quién no lo ha usado? ¿Quién no lo ha usado esta técnica? Es demasiado obvia Pero hay algunas técnicas bien powers, que quiero ver si es que me llega a dejar... ¡Eso! ¡Toma! Como lo que acabo de hacer, ¿no? Esa vueltita más rara Y el side flip que le mete ahí Eso es muy, muy útil Eso es ¡No! Ya, eso me quedé ahí ¡Toma! Con side flip Chotiras el pobre ahí ¡Pobre! Bruce Lee Lo paso por encima ¡Ah, zapata ahí! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Venga! ¡La madre! ¡Ah! ¡Eso! ¡Mira, mírame! ¡Uah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Mierde! 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 Como Eddie es pura patada Igual que Warren También igual que... ¿Cómo se llaman? Que Lau Son muy parecidas las técnicas O bueno, al momento de apretar los botones Es muy parecido Pues no varía mucho ¡Mierde! ¡Mierde! ¡Eso! ¡Mierde! 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 ¡Eso es! Muchos Tigres, El pobre ¡Mierde! ¡Mierde! Esa patada que me hizo retroceder total. La madre, con esa patadita ahí. No. Toma. Eso es. Mira, mira, mira. ¡Pum! En toda la cabeza. Choteras ahí. Vamos a encontrar a Mokujin. A ver si le gano también, rapidísimo. ¡Pum! Eso es. Por fin me salió esa técnica curiosa. ¿Ahora quién eres? No sé quién eres. ¡Oh, shit! ¡Ah! Es Warron. Con esa patada ahí. ¡Ah, no mames! Era Warron, era Jhin. Si Warron para haciendo esos saltitos, ¿verdad? ¡Ah! Eso es. Me está saliendo fácil con Eddy. Con Eddy también es fácil jugar con Eddy. O contra Gunja. Pinche robot. ¡No! Me agarró a la garga. No llegué. Cuidado. Doble golpe. ¡No! ¡No! Me va ahí medio. Por fin una ganada. ¡No! ¡No! Me quitó más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! 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 Es una buena ganada que le di, pensé que no le iba a ganar Tremendo Perfe O sea que no la vi venir, ni yo a veces sé como le saco Perfe Ah, ya me voy a agarrar este igualito que Goon Jack La misma huevada pero peluda Atrás, maldita sea No, oh, tamar No, maldita sea No, jeje Bien Oh Eso, eso Y con Scythly Casi lo mato Ya le di Perfe Le quería matar con Scythly pero no se dejó Vamos contra Warrang Patadas con patadas A ver quién gana Solo que Warrang es más patadas hacia arriba y pues Eddie es más patadas hacia abajo Eso me beneficia Tremendo, toma Jajaja Jajaja Chotera, güey Nooo, él iba a hacer Perfe No... No se dejó Vamos contra Heihashi Sí En esta creo que lo estoy haciendo más rápido que todos, ¿no? Bueno, es que también Eddie tiene mucha facilidad de atacar por diferentes lugares Pero si me voy a dejar, ya fue Pero si me voy a dejar, ya fue No, maldita sea Nooo, me va a ganar Nooo Jajaja Puma Nooo Tamar, yo quería hacer otra cosa pero no me salió Ánimo No 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 Toma Ah Hacerle el cargado, va a estar difícil No, 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 no No Ay, 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 cuidao Nooo Con el Shoryukyo me sacó la madre, eh Cómo, por el segundo round Ah, sí le gané Por el segundo round Jajaja Ah Demonios Nooo ¡Toma! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Le saco perfecto! ¡Ah, ya no! ¡Bien, caracho! ¡Bien ganado! ¡Vamos contra Auger! ¡Ah, madre! ¡Eso! ¡Bien! ¡Le gané bien fácil! Ahora le absorbe la energía y se vuelve el Super Auger. Bueno, el True Auger. ¡Ahí te voy! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Te hago la carga! ¡Ay, ven acá! ¡Tin, tin! ¡Oh, demonios! ¡Se pasó por un golpe! Estuve muy cerca, pero bien, bien ganado con el negro. Esa risa del negro. Pero vamos a ver su historia. Seek the truth, decía ahí, ¿no? Buscando, creo que es viendo la verdad. Algo así. O buscando la verdad. O sale un negro con lentes del carro. Edis Room, un cuarto de Eddie. 23 horas. O sea, sería las 11 de la noche. Organización HQ, cero horas, medianoche. Pasa una hora. Pelea contra un negro. ¡A la verga el negro! ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Mira esos papeles, hijo de fruta. Y entonces, pues mira. Y pues hay unas fotos. ¿De quién es? De Kazuya. ¿Y de qué trata la historia? No tengo idea. Pero ahí sale Kazuya. Muy bien, así que hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de Tekken 3. Recuerden, si desean más, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao!